En un operativo conjunto entre policía e infantería de marina, fueron capturadas tres personas de 21, 23 y 39 años de edad y se incautaron tres motobombas utilizadas para la minería ilegal en el Alto San Jorge. El operativo se efectuó en las últimas horas en la vereda Escobilla del municipio de Ayapel, gracias a información obtenida mediante labores de investigación. Las autoridades determinaron que el lugar en mención era utilizado para realizar labores de aprovechamiento de los recursos naturales sin ningún tipo de permiso, afectando gravemente el medio ambiente. El departamento de policía Córdoba este fin de semana realizó tres capturas en la vereda Escobilla, zona rural del municipio de Ayapel. Ambos de esas tres personas van a ser dejadas a disposición por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros. Ante la Fiscalía 23, ahí seccional.